hola qué tal amigos hoy estamos con modern russia blitz o la madre rusia sangra bueno un brawler o un jog contra el barrio o un hack and slash o como lo queramos llamar nos permite resoluciones de hasta 4k como estamos viendo por ahí que la verdad es que para lo que es el juego ahora mismo de estilo que tiene artístico pues es un poco irrelevante no casi más le afectaría el filtro crt o filtro estándar que es prácticamente dejarlo como si fuese una recreativa de las antiguas no y es un poco también splatter house aunque sea un double dragon o un final fight final también es un poquito splatter house bueno vamos a vamos a empezar la partida que tenemos para elegir bueno arena modo arena o modo historia yo me echo la primera fase veis ahí está más o menos lo que tardas unos 10 minutos y voy a voy a darle no voy a repetirla para que veáis su primera fase precisamente aunque veáis que el juego tiene logros en el menú no está habilitado el xbox live con lo cual ni tenemos logros ni tenemos posibilidad de jugar online no es la pena no 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 haberle añadido esa capa a ver si cambian de idea y lo lanzan también en consolas aunque no sé últimamente es que está bastante difícil el tema no se prometía o se insinuaba que iba a ser muy sencillo los ports y juegos que no terminan de llegar correctamente no es quizás un poquito ahí el debe que hay en cuanto a los lanzamientos no y eso tiene que ser un poquito más incisiva ya que si lo vas a lanzar en pc de acuerdo pero por lo menos meterle el life que lo tienes preparado ya al juego con los lobos y todo bueno son los cuatro personajes tenemos ser jay y van natasha y boris creo que son bastante tópicos no los los nombres y estos son el tipo de trinket que le vamos a poder ir aplicando aumentos lo tenemos uno vamos a empezar la partida prácticamente empieza así o sea como veis ellos mismos los del mono este amarillo son los que están chutando no a la gente con esas jeringuillas que vemos y algo que somos uno que está jugando pues uno se que se despierta se la guarda se les quiere vivir una comunidad rumana de los afueras es orgulloso carismático impulsivo irascible y siempre tiene una réplica a punto le gusta especialmente mozarse de sus enemigos capítulo 1 abducido me voy a quedar en este lado porque creo que estorbo menos vale y así vamos a andar que a base de chutes jugando es un juego muy muy gore muy expeditivo bueno los controles son el puño con él y tenemos la balada tenemos carrera con el rb para hacer estas acciones también nos podemos deslizar por el suelo como vemos ahí y los podemos agarrar los podemos agarrar a los enemigos vamos a intentar agarrar a uno y lanzarlos con el botón ver también los podemos agarrar y machacar y podemos machacarlos en el suelo se deja uno ahí está ojo si tenéis enemigos cerca porque también te lo hacen ellos a ti bueno vamos a rellenar nuestra vida de la jeringuilla y nos vamos a chutar hasta que tengamos la vida entera y vamos a volver a rellenar de nuevo es una pena que no tenga esto live poder jugar en este juego entre los colegas directamente hacerte la campañita y los logros que ya sé que no son imprescindibles digo que no son imprescindibles pero hombre son un aliciente siempre y los tenéis preparados los habéis lanzado ya los logros en otras plataformas aplicarlo aplicarlo no tienen tanto misterio el único sitio que es obligatorio digamos hacer esto es en consola en pc no están obligados ahí ha visto un poco paranoia primer enemigo no es que sea difícil vale yo pensaba que iba a tener un poquito más de estrategia podemos escoger también armas del suelo ya no esto me la ha quitado de nuevo a ver si se la quito a éste ahora ahora el che decía que quería que iba a tener más más estrategia el boss final pero no es simplemente y machacando la ir esquivando le estoy jugando normal no es que sea un paseo vale pero tampoco tampoco es demasiado difícil el instintor es bastante efectivo también se los podemos lanzar este creo que lo voy a a este ya no se le puede machacar en el suelo se lo voy a lanzar el primero que vea toma toma de nuevo bueno esto estas cosas que nos lanzan a ellos también les afectan ellos también se pueden golpear lo que veis que le ha puesto a arder vamos a chutarnos allí en modo de ser que es que vaya castellatos mete y ojo las mojas que meten con la unidad despeditivo a tope bueno si nos matan cada vez que sale un pulsar no estar y tal salíamos ahí poco los cerdos también aquí ya empieza un poco el tema de mira veis que maltrato animal no aunque sea un 3d o el mono como éste quizá un poquito el tema de uff sabes no se corta en una cara es muy 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 expeditivo voy a ver si puedo activar el modo ver se queda ahora que aparecerán un montón de estos porque va a ser el momento no un poquito más abajo claro no los como se van como te indica el daño no de los personajes con la sangre esa de los mismos díseles no es el nivel de vida en vez de tener una barra a los final 5 pues tenemos este indicador que tanto se lía con todo cristo le da igual uno que otro bueno que la fase sean 15 minutos bueno pues la oportunidad perfecta no para los youtubers que necesitan alargar sus vídeos en una fase que monetizó a ver si no cargamos las ratas las ratas estas son el Bastante curiosa porque atacan a cualquiera A ti y a Y a los enemigos No andan con tonterías Fíjate si le estaban llegando ratas ahí Y te quitan, te quitan vida Pero los que más vida quitan son los del mono naranja Estos y amarillos Son más jodidos que los yorkis estos En ese sentido Y eso también, no lo da porra Fijaros como me han puesto en un momento Después de esto viene el boss Aparte de estas, muy poco tocado de vida Estaba, he estado mejor, ¿no? Pero bueno, creo que es suficiente Para pasarme la fase Si me matan, empezaré aquí Así que tampoco me preocupa demasiado A ver si puedo recuperar vida en algún sitio Pero creo que es suficiente No es que le pase nada a la pantalla Es así Alguien está jugando con las luces Y ya, ojo que viene Ahí la tenéis, el bicho No para de chutarse el tío Jeringuillas ¿Vale? Y esas mismas jeringuillas Las podemos plantar, ¿no? O sea que Pero hay que aprovechar cuando está así Para pegarle todo lo que podamos Mirá, mirá, le Voy a saco ya, eh Me queda poca vida Pero es lo que hay Ahí está No somos pasados a primera fase Capítulo 2 sería la fuga Por cierto, acabo de leer ahí Vale Acabo de leer ahí Que podemos Agarrarlos en el aire, ¿no? ¡Tú, madre! ¡Flipa, eh! Es un hotelazo A ver si puedo No, no En el momento Me van a agarrar a mí Ahí, ahí, ahí está Es lo que quería hacer Agarrarlos en el aire Bueno Está bien, ¿no? Pero hostia Como meten aquí Fijaros ahí Que hemos empezado ¿No? Me meto también Porque estoy haciendo el capullo Nada, estamos a cuantos en nada Nada, estamos a cuantos en nada Mira, uno que nos acompaña Curioso esto, ¿no? Y sería, sería hostias, ¿eh? Bueno, teniendo en cuenta que también ¿Veis? Que de arriba sale Hasta para cuatro jugadores, ¿no? Está bien que te echen una mano Hostia, pero Te echen una mano, ¿no? Que lo están masacando Lo han dejado fino, fino Hostia, ¿cómo está? Eh, eh, eh ¿No os veis aquí con el amigo? Que me estaba echando una mano Hostia, hostia, claro Esto es lo que hay que agarrar en el aire Me estoy quitando vida para ayudarle, ¿no? Imagínate Se ve que en eso se va a basar Lo de la, la jeringuilla esta, ¿no? Bueno, no van a matar Estaba claro Mother Bleed O Mother Russia Bleed Eh, ahí lo tenéis En el Game Pass de PC Nos vemos con más Más juegos, más gameplays Más resumenes, más directos Y más de todo Hasta luego Más juegos XBOX Anda XBOX Play Anywhere Retrocompatible Juegos en 4K Un mal XBOX No se dice XBOX Y que pasa con el XBOX